Ahora Gutiérrez que recién ingresó, mete el centro, busca en el área. ¡GASPAL! ¡GOL! ¡GOL! ¡De la Universidad Técnica de Cajamarca! ¡Ya no les voy a preguntar! ¡Ahí tienen al jugador del partido! ¡Encontró esa pelota hermosa y le pegó muy bien! ¡GASPAL! ¡GASPAL! ¡El rey mago de Cajamarca! ¡GASPAL YENTILES! ¡Para que UTC le gane ese anciano! ¡Dos a uno! ¡Gol! ¡Apuesta total para ganar! ¡Hay que creer! Mira, Trujillo va a distraer una marca. Bien el centro y esa volea es espectacular. Muy buena, muy buena. Trujillo va siendo un desdoble muy bueno. Voy a decir una cosa. Hablábamos de Batman y Robin antes de comenzar este partido. Ahí está Batman y ahí está Robin. Son una dupla fuera del campo de juego y dentro de ella. Peraza le da la asistencia a Yentile. Lo ve al amigo, lo ve al compañero. Y Yentile llega solo, sin marca. Tiene un hombre menos UTC. Un error en el retroceso de Cienciano. Termina siendo que hoy UTC saque una ganancia un dos a uno. Cumple Peraza, cumple Yentile, cumple los dos. Y hay un amigo que se llama Koki que dice ¿Por qué no lo llama Scaloni para la selección argentina? Literal.